Desde las instalaciones del Liceo Bolivariano Tomás Liscano, ubicado en el municipio Jiménez del estado Lara, voceros de la Organización Bolivariana Estudiantil hicieron el lanzamiento del Congreso Municipal OBE Venezuela 2015 a realizarse del 7 al 21 de mayo. Hacemos un llamado a todos los estudiantes de educación media a que desde el día de mañana vayan a los congresos municipales en todo el país que se van a estar realizando, donde se va a discutir por primera fase lo que son los antecedentes y la historia de la Organización Bolivariana Estudiantil y la Carta de Jamaica. Por otra parte, estudiantes de educación media resaltaron la importancia de este Congreso al permitirles generar propuestas para la construcción de la patria. La revolución bolivariana hoy en día reconoce que cada estudiante es un ser que puede generar ideas, es un ser que puede presentar propuestas y por lo tanto nosotros vamos a realizar estas asambleas el día de mañana en cada uno de los municipios de nuestro estado Lara. También destacaron que estas actividades son una instancia para fortalecer la participación protagónica estudiantil. También tenemos la participación de los jóvenes, antes en la Cuarta de la República no se daba, antes más bien los castigaban con las peinillas, con la ley de maleantes y vagos, más bien ahorita le damos la oportunidad, el plan de exerción escolar, le damos la oportunidad a los estudiantes, le damos la oportunidad a cada uno de los jóvenes líderes y lideresas de nuestro municipio a decidir qué se va a hacer en cada institución y así seguir con las políticas públicas del gobierno revolucionario. Una vez finalizados estos congresillos municipales, se realizarán asambleas sectoriales donde participarán jóvenes preparadores de educación media, deportistas, cultores, comunicadores y ecologistas que se sumarán a la organización dentro de los liceos y escuelas técnicas. Yorneiris Hernández, Informativo Popular.